Muy bien, definitivamente estamos acá con Susi y con Juan. Susi, como referentes de la colectividad en virtud de todo el trabajo que se hace, nos podrías enumerar así dos o tres puntos que son los salientes de toda la actividad que durante todo el año hacen y con qué grupo de personas cuentan, qué cantidad de integrantes tiene por ejemplo la colectividad. Bueno, la colectividad sí es numerosa, pero hay unas 10 personas que más o menos estamos trabajando para seguir adelante con las organizaciones, porque lo más importante de la colectividad durante el año es Pascua y Navidad. Es una fiesta que los polacos desde que vinieron la hicieron siempre, siempre. Y después tenemos el 11 de, ahora de noviembre hoy, que es el día de la independencia de Polonia. Y no olvidemos que hubo una gran persona que estuvo atrás de todo, de esta independencia, liberaciones, fue un papa, Juan Pablo II, el papa polaco, que cae el muro de Berlín, la liberación a todas estas naciones sin derramamiento de sangre. Entonces por algo lo llaman hoy San Juan Pablo II. Definitivamente conociendo también la historia y de lo que hace a los hechos trascendentes para la colectividad. O sea, se celebra 101 años de la recuperación, porque Polonia había, luego de la independencia, había desaparecido y bueno, después fue... Entonces, este Cristo que tenemos ahí enfrente es el único monumento que hay en América Latina, hecho hace 100 años por los polacos de apóstoles, en homenaje a la independencia de Polonia. Y bueno, y es así que nosotros acá seguimos cultivando lo que es toda cultura y el amor a nuestras raíces. Entendiendo eso, Juan, lo que acaba de decir ella, que no lo pudo poner en palabras, es por eso que nosotros seguimos con esta dinámica de caridoscopio, mostrando todo lo que hace la cultura de apóstoles a donde Polonia en particular tiene una incidencia fuertísima. Hay cosas que en palabras no se pueden decir, pero sí en danza. Por eso te invitamos a ver el increíble movimiento Danzas Polacas con Facundo, ahí atrás. Mirá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!